Patricia Benavides, fiscal de la Nación, se pronunció respecto a los últimos hechos que han encendido las alarmas del país, asegurando que las decisiones fiscales no son políticas, en rechazo a las insinuaciones de que el Ministerio Público formaría parte de un plan político. Ante ello, invitó a respetar la autonomía del Ministerio Público y además pidió respeto para la institución que preside, objetándolo denunciado por el presidente Pedro Castillo, luego que el equipo especial de fiscales ingresara a Palacio de Gobierno para ubicar a su cuñada Jennifer Paredes. En conferencia de prensa junto con los fiscales supremos, la titular del Ministerio Público señaló que desde el inicio de su gestión ha asumido la función constitucional de perseguir el delito, caiga quien caiga y pese a quien le pese. Asimismo, recordó que la función fiscal demanda orden y celeridad en las investigaciones, agregando que cada acto de investigación, requerimiento o disposición se sustentan en evidencias y remarcó que todos son iguales ante la ley y todos los fiscales respetan la Constitución. Muy buenas tardes. Desde el inicio de mi gestión hemos asumido con firmeza el cumplimiento del mandato constitucional de perseguir el delito, caiga quien caiga y pese a quien le pese. La función fiscal demanda orden y celeridad en las investigaciones. Esa ha sido la base de cada una de mis decisiones y acciones ejecutadas. Las decisiones fiscales no son políticas, se ciñen estrictamente a la ley y a la Constitución. Finalmente sorprendió al decir que ha tomado conocimiento que se vienen orquestando ataques en contra de su persona y su familia, que solo buscan mellar u obstaculizar las investigaciones. He tomado conocimiento de que se orquestan ataques en contra de mi persona y mi familia, que solo buscan mellar u obstaculizar las investigaciones fiscales. Desde aquí rechazo firmemente las afirmaciones e insinuaciones de que el Ministerio Público forma parte de un supuesto plan político. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. A nosotros solo nos mueve la búsqueda de la verdad y el cumplimiento de la ley.